Más de fuerza avanzamos, enviando el saludito para la gente de CELA y Apanajuato Más de fuerza avanzamos, enviando el saludito para la gente de CELA y Apanajuato Más de fuerza avanzamos, enviando el saludito para la gente de CELA y Apanajuato Más de fuerza avanzamos, enviando el saludito para la gente de CELA y Apanajuato Más de fuerza avanzamos, enviando el saludito para la gente de CELA y Apanajuato Que he hecho los ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero despertar Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Coquitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Coquitos que provocan el juego del amor